¿El desgaste electoral del Partido Popular en estas citas regionales? Lo que sí que han intentado ha sido, y lo hemos, en otras tertulias lo habíamos comentado, es decir, se va a retrasar la aprobación de los presupuestos a pasar las elecciones con la idea de minimizar el impacto que puedan tener las medidas que desde el primer momento estaban previstas por parte del Partido Popular a adoptar en el Estado español. Han estirado un poquito, lo que significa es que no van a hacer ningún tipo de lectura respecto a las elecciones, sino que simplemente se acaba el plazo que ellos habían marcado para tomar aquellas que sean de más calado o de más efecto negativo para las clases más desfavorecidas van a empezar a adoptarse. Ahora es cuando realmente todo lo que tenía guardado en el cajón por miedo a la repercusión que pudiera tener en las elecciones andaluzas, especialmente, bueno, ya eso, para bien o para mal, ya ha pasado. ¿Pero eso es positivo o negativo lo que va a hacer ahora? Para mí negativista. ¿Pero a ti te parecía negativo que no lo diga a conocer? Lo que me parecía tramposo, que no es negativo, tramposo es que en las elecciones generales no dijera lo que iba a hacer, una vez que empieza a gobernar, hace aquellas cosas que por plazos no le queda remedio más que los que no puede aplazarlas a marzo, tema de declaraciones de la renta, etcétera, etcétera. Aquello que tenía que empezar el 31 de diciembre o empezaba el 1 de enero, se aprueban el 31 de diciembre y ya poca cosa más. Y es, una vez que ya nos metemos en, ya tiene tres años largos de espacio para ir tomando decisiones y para que la gente vaya asumiendo lo que nos va a caer encima, es cuando ahora ya viene a saco. La senda que tú querías que hubiese recorrido ya, va bien, va bien. No, la que ni que iba a recorrer, pero el problema es que ni la huelga del próximo día, ni las elecciones andaluzas, ni nada, va a cambiar con un discurso que ya viene marcado desde Europa, desde la gente que tiene el dinero, de la gente que tiene el poder, esos son los que nos están marcando la idea. Tal vez no el discurso, pero Sergio, sí que antes de estas elecciones en Andalucía y en Asturias parecía que los recortes no estaban pasando factura al gobierno de Mariano Rajoy y aquí al menos se ve una pequeña ventanita de que, un poco así, veremos qué ocurre después, que como dice José Javier, un poco igual sí. Yo creo que no le han pasado factura los recortes, sino la falta de hacer política con mayúsculas. Es decir, hemos estado tres meses en los que nos ha visto una línea política muy clara y contundente, pero de mayúsculas, de país, es decir, ha habido unos parches en diciembre y después yo creo que se han dejado arrastrar precisamente por el miedo de que no les afectara cuando tenían que haber tenido otra posición. Oiga, lo que hace falta hacer es esto, porque nos hemos encontrado el país, o lo que queda de país, he hecho unas trizas y no quedan más narices que hacer esto. Y eso probablemente le hubiera dado mucha más valentía y mucha más fortaleza a sus votantes, porque lo que ha pasado en Andalucía es que ha conseguido el efecto contrario. Es decir, una comunidad que peor no puede estar, no ha querido cambiar de modelo y ha preferido lo que tenía. Que tampoco ha perdido tanto, que tampoco ha perdido tanto, lo que no ha ganado lo suficiente para gobernar en solitario. Lo normal, no ha ganado lo suficiente para gobernar en solitario, cuidado. Después de 30 años de la Andalucía que conocemos todos, tenía que haber arrasado. Pues igual resulta que los andaluces no están tan descontentos. Pues a lo mejor resulta eso, a lo mejor resulta que es que no se han fiado y no se ha llevado una política con mayúsculas para poder convencer a esa gente, porque eso de que viene de Europa, es que la culpa la tiene alguien. Es que no la tiene Mariano Raju y la culpa. Los banqueros, que hablábamos. Sí, claro. Yo creo que sí que ha pasado una factura, porque la verdad es que, claro, los recortes, es verdad la lectura que se suele hacer, en el sentido de que, bueno, parece que la gente los asume como algo que era necesario y entonces a quien los está practicando no le está pasando factura. Eso hemos dicho, hemos dicho en relación con los resultados en Cataluña, en las elecciones generales, etc. Bueno, pero claro, también eso tiene un límite o un punto en el que la gente ya deja de entenderlo adecuadamente. Y yo creo que en este caso, creo que realmente ha sido algo o es algo importante, ha marcado un punto de inflexión en ese sentido, el tema de la reforma laboral. Desempeño de decir, bueno, aprovechamos el viaje y cambiamos todo el esquema de las relaciones laborales en este país y bueno, ya vosotros ya seguimos después con otro esquema absolutamente distinto. Y la gente ha dicho, no, esto no se justifica, no es que sean recortes o unas ciertas limitaciones, es que es un cambio del modelo de relaciones laborales en este país y por ahí no puede ser. Entonces, yo eso creo que es lo que ha pasado factura realmente. Y no quiero dejar de decir que también entiendo que actitudes como las que ha tenido el Partido Popular, que se producen en ocasiones en la política, creo que perjudican la política y el ejercicio de la política para que se entienda por los ciudadanos. Es decir, este mareo, es decir, no, el presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión política y económica de un país de un año, pero no lo presento porque es que no me conviene, porque es que tengo las elecciones después y no quiero poner de manifiesto. ¿Pero qué tiene ese presupuesto, Fernando? La gente se lo toma a bruma y dice, pero bueno, no será tan importante o siendo tan importante, ¿cómo puede ser que usted esté jugando aquí alegremente a no presentarlo porque cree que no le conviene a efectos electorales? Bueno, pero lo realmente escandaloso, al menos para mí sería escandaloso, es que ahora precisamente el presidente del gobierno cambiara su política de alguna manera, intuida, la izquierda siempre ha dicho el programa oculto, luego intuida, cambiara por un resultado electoral en Andalucía. Eso es lo que no debe hacer Mariano Rajavi en este momento. Valorarlo sí, pero tiene que seguir con su programa, explícito u oculto, porque se supone que él ha hecho un análisis correcto y lo que está haciendo es no perseguir el interés de su partido, sino el interés de la nación. Que le cueste lo que cueste. Y eso es, ahí le vamos a ver realmente si las tiemblas... ¿Qué va a traer ese presupuesto general de...? ¿Recortes? Sí, ¿recortes en qué sentido? Porque ha dicho que hay que incentivar el consumo. Ojo que se toca, ha dicho hoy el presidente, porque el consumo no se puede estrangular más. Se refería a... La figura de subir el IVA queda aparcada o veremos la subida del IVA el jueves después del Consejo de Ministros. Mi abuela decía que pescadilla grande, que pese poco es imposible. Entonces lo que no puedes hacer es recortar las ayudas, facilitar el despido. Que haya... Si tú facilitas el despido no hay más trabajo. Ya dicen que en dos años no vamos a ver los efectos. Entonces quiere decir que en dos años sí que facilitamos el despido, pero no facilitamos la contratación. ¿Eso qué va a suponer? Si hay más gente de despedida, más gente que no dispone de recursos para consumir. Pero es que además se van a ir agotando las ayudas, bien por agotamiento y bien por también recortes, las ayudas a las personas que están desempleadas, renta básica, etcétera, etcétera. Es decir, gente que no tiene más recursos que la ayuda que le damos al resto de los ciudadanos, también se van a ver perjudicados. Es decir, todo va encaminado a que haya menos consumo, porque la gente cada vez lo va a pasar peor. Si además lo que ahora no pagábamos la sanidad, nos van a ir cobrando la sanidad. Pues todo eso significa que el dinero, el bolsillo... Aparte es de una premisa que es falsa. Que tú has dicho, no es que se abarata el despido, por lo tanto va a haber más despidos. No, se abarata el despido para favorecer la contratación. No es verdad. Si ya han dicho que en dos años... Pero es que lo que dices tú no es cierto. Pero si ya han dicho ellos que en dos años esta medida laboral no va a tener efecto en la creación de empleo. Vamos a ver. Como mínimo han dicho dos años. Yo lo que estoy convencido... Lo han dicho o no lo han dicho. Yo lo que estoy convencido es que Mariano lo ha soñado. No, no, ni va a dar 400 euros a todos los españoles ni nos va a regalar bombillas a cada domicilio. ¿Qué es lo que se hace los últimos años? Pues resulta que con esos 400 euros había gente que podía consumir. Ahora no pueden consumir. No, esos 400 euros que se dieron una vez antes de las elecciones.